lo más que me gustó de nuevo pasa es que es muy espacioso, es muy seguro, tienes un navigation system para nunca perderme, es un carro que toda la familia cabe de lo más bien, no se tiene que preocupar por el espacio, es todo cruise control, es keyless y creo que es un carro muy económico para toda la gente. Yo pienso que el nuevo pasa es increíble porque es un carro muy económico en gasolina, es un carro que va muy rápido, tiene cosas que otros carros no tienen, yo debería ganarme los 10 mil dólares porque con esos 10 mil dólares yo daría el producto para comprarme el nuevo Passat que creo que es un carro increíble.